La Fundación Grace & Mercy, en alianza con la Asociación Luis Palau, presentan ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. No soy culpable de ningún delito contra las leyes judías. Una producción de la más alta calidad, grabada en diferentes países, con la participación especial de reconocidos actores y artistas. Arrasaré con todo lo que hay sobre la faz de la tierra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Audio Biblia Dramatizada, programa especial de lanzamiento, sábado 7 de noviembre.